Hola, soy Eva Jiménez. Bienvenido, bienvenida a mi canal. El día de hoy vamos a iniciar la clase número uno de Aprender a Leer y a Escribir. Esta es la primera clase. En esta clase te voy a dar algunas indicaciones generales que no voy a volver a mencionar en el resto de las clases. Siempre que quieras recibir esta clase, tienes que entrar el día sábado a este canal. El canal se llama Soy Docente, Maestro y Profesor. Los días sábados vas a tener la clase disponible para que puedas ponerte a practicar. Yo voy a empezar desde cero, partiendo del hecho de que tú que estás viendo este video, sabes poco o nada acerca de la lectura y escritura. Este video está dirigido exclusivamente para personas que no saben leer y escribir. De manera que puede ser que haya personas a tu alrededor que ya sepan y te pueden ayudar un poco. porque vas a necesitar algún apoyo y yo te voy a ir señalando en algún momento qué es lo que vamos a necesitar. Esta es entonces la bienvenida a el cambio que vas a tener en tu vida. Aprender a leer y escribir es fundamental para que nosotros nos desarrollemos en diferentes cosas. Necesitamos leer el celular, necesitamos leer rótulos, necesitamos leer documentos, nos sirve para todo. Lo que tienes que entender es que este proceso es sumamente sencillo, no te va a costar nada, no es difícil. Hay una sola cosa que requiere y es entrega de tu parte. Que seas constante, que estés aquí en todas las clases y que sigas las indicaciones tal como te las voy a dar. Esta es entonces la bienvenida al curso de Aprender a Leer y a Escribir en Línea. Comenzamos. Para las clases vamos a necesitar un cuaderno rayado como este. Necesito que tenga líneas de esta manera, no doble rayado. Tienen que ser así, con este margen. Vamos a necesitar también páginas o cuaderno cuadriculado. Vamos a necesitar hojas lisas, rayado, cuadriculado y páginas lisas. Vamos a necesitar marcadores o plumones. Vamos a necesitar colores, tijeras, lapiceros o birome, negro y azul, rojo también si tienes. Vamos a necesitar sacapunta y borrador. Finalmente vas a necesitar un alfabeto. Es una paginita donde aparece todo el abecedario o alfabeto, así lo tienes que pedir en la librería. Con estos materiales vamos a iniciar la clase número 2 en la próxima reunión. Te queda como tarea conseguir revistas y periódicos y pedirle a alguien de tu familia que por favor te escriba en una página tu nombre. En una página como esta tienen que escribirte tu primer nombre, aquí. Y esa es la tarea que tienes que presentarme en la próxima sesión. Nos encontramos en la próxima clase. Gracias por haber estado en esta clase. Ahora que ya sabes todos los requisitos y todos los materiales que vas a necesitar, te espero el día sábado. No olvides cumplir con la tarea que te he dejado en esta clase. Siempre la vamos a desarrollar de esa manera. Vamos a enseñarte algo y luego va la tarea para que la desarrolles en el transcurso de la semana. Que tengas una bendecida y maravillosa semana. Nos encontramos el próximo sábado. Chao. 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 Chao.